Hola que tal mis amigos, excelente día, tarde o noche cuando estés viendo este video, el día de hoy me encuentro aquí en el municipio de Montemorelos, estamos por hacer el ultra trade de Montemorelos, y bueno, antes de cualquier cosa no olvides suscribirte, compartir y comentar, y pues ya sabes, unete a esta pequeña red. El día de hoy vamos a hacer 30 kilómetros, y acá me acompaña este campeón, él va por los 50, Saúlito, y bueno, ahorita viene Pepito, posiblemente que otra vez en los primeros lugares, y yo voy a tratar de darme mejor esfuerzo. En fin, hay bastante gente, y la verdad se siente mucha vibra positiva, viene gente de varios lugares, de la república, y bueno. Antes de iniciar tu carrera, siempre es bien importante acudir por tu kit, tu número, y obviamente tomarte fotografía con los demás participantes. Nosotros iniciamos a las 6 de la mañana. Pese a las restricciones que han habido en todo lo que va del año, algo que me encantó de esto es que el ambiente que se respiraba era enorme. Mucha felicidad. Es el 30, es el 30, ¿verdad? Sí. Durante los primeros 15 kilómetros no saqué mi celular, así que estuve corriendo. Ya después de estos 15 kilómetros decidí sacarlo porque había unas vistas impresionantes que la verdad no son para dejarlas aprovechar, al contrario hay que aprovecharlas. Esto es algo que me encanta demasiado de esta carrera, que tienes unas vistas impresionantes, los parajes son hermosos y obviamente Montemuelos es uno de los municipios más hermosos del estado de Nuevo León. A esta altura es cuando comienza lo bueno, porque tenemos enseguida el río que conecta directamente con Montemuelos y sí, tenemos que cruzarlo y mojarnos bastantes veces. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la última parte del río en donde comienzas prácticamente a entrar dentro del municipio y a mano izquierda comenzarás a verlo. Después entras por dentro de la ciudad hasta acercarte a lo que viene siendo el tato. Ya no alcancé tomar video porque iba más concentrado en poder llegar a la meta. Y sobre todo porque tenemos que hacer un interesante acento. Esta es la medalla. Obviamente no podía faltar la fotografía. Los ganadores de los 50 kilómetros. Muchas gracias Trail de Montemorelos.